Bueno, en este caso lo que queremos destacar son distintos procedimientos que ha tenido lugar en el interior de la provincia, sobre todo vamos a arrancar con una incautación de más de 80 kilos de carne, cuando personal policial del puesto de seguridad vial de Talapampa ha realizado un control en la jornada de ayer, muy temprano, 8 de la mañana, detectan el paso de una camioneta, de una Chevrolet, cuando le solicitan al, en este caso al conductor, la documentación, se percatan que en la parte posterior se encontraba tapada con varias bolsas plásticas, le llamó la atención al solicitar que descubran justamente la parte posterior, se dan con que transportaban productos cárnicos, inmediatamente se da intervención a las fiscalías, teniendo en cuenta que estos productos no reunían ningún tipo de medida de higiene y es por eso que la fiscalía lo que dispuso en principio es el decomiso de estos 80 kilos de carne que no guardaban ninguna medida de higiene, no estaban aptas para consumo humano y es por eso que se procedió al decomiso, ¿no? Estas personas fueron infraccionadas y puestas a disposición de la fiscalía. En otro orden de cosas, también tenemos que hablar de la intensa lucha que viene llevando a cabo la policía de Salta, tendiente a la lucha contra el microtráfico de drogas. Dos procedimientos tuvieron lugar en Rosario de la Frontera, en una dependencia, cuando personas intentaron ingresar, en este caso estamos hablando de cocaína y marihuana para los internos que se encuentran allí alojados. Esto ocurrió días anteriores, en este caso un joven de 21 años que se había acercado a la dependencia, a llevar alimentos, entre esos golosinas, alfajores y turrones. Cuando el personal se procede a realizar una minuciosa requisa de estos elementos, se dan con qué estaban dispuestos. En el interior de estas golosinas, bochas de pasta base, inmediatamente, bueno, este joven de 21 años quedó puesto a disposición de la justicia. Y en la jornada de ayer se dio una situación similar, también en la requisa de los alimentos que llevan para los internos, un familiar intentó pasar, en este caso, bochas de marihuana que estaban dispuestas en el interior de pan, de tortilla. Esto fue percatado por el personal policial. Inmediatamente, estamos hablando ahora de un joven de 20 años que quedó a disposición de la justicia por estar vinculado con esto, con las sustancias de estupefacientes. ¡Gracias!